hola qué tal mis amigos una vez más aquí su amigo carvajal plomín saludándolos hoy en este día mis amigos vamos a aprender una vez más a través de esta vídeo cómo podemos conectar la manguera de gas y como pueden ver mis amigos ya en nuestra página ya tenemos una vídeo sobre cómo cómo conectar pero la gente nos sigue preguntando nos siguen diciendo que si podemos hacer otra vídeo con un poquito más de detalles y por eso ese es el motivo de que hoy en este día mis amigos vamos a ver cómo conectar estas mangueras que son exclusivamente para gas si en todos mis amigos si usted va a la tienda usted tiene que conseguir este tipo de mangueras que se llama home flex así que esto es exclusivamente para gas pero tengan cuenta mis amigos de que este tipo de mangueras no va bajo del suelo si en otras palabras no va enterrado debajo del suelo si esto puede ir lo que es en el ático de la casa puede ir lo que es debajo de la casa y también puede ir entre las paredes de la casa sí pero este tipo de mangueras no van enterradas si en todos mis amigos tienen que tener en cuenta de que hay una gran diferencia entre este tipo de mangueras y a las que van enterradas si éstas no van enterradas porque porque si podemos ver mis amigos acá adentro esto es de metal si en todos las pipas que van enterradas esas no son de metal estas son completamente de plástico que parecen a las mangueras de pecs es así son exclusivamente para ser enterradas en el suelo y también hay que tener en cuenta que este tipo de mangueras no pueden ir dentro de las paredes en el ático si como pueden ir estas mangueras si en todos tenemos que aprender cuál es la diferencia en qué parte debemos de usarlo y en qué lugar no podemos usar este tipo de mangueras así es que mis amigos como pueden ver miren aquí tenemos la de media pulgada usted puede encontrar en este tipo de manguera lo que es media pulgada lo que es tres cuartos y hasta una pulgada usted las puede conseguir si hasta una pulgada usted lo puede conseguir si en todos mis amigos vamos a ver cómo nosotros vamos a conectar este tipo de mangueras y lo primero que nosotros tenemos que conseguir mis amigos miren son adaptadores de este tipo si como pueden ver aquí en la manguera dice home flex así como pueden ver aquí y también aquí en los adaptadores también dice home flex si entonces que lo que vamos a hacer mis amigos que tenemos que ir a la tienda a conseguir lo que son los accesorios para poder conectar lo que es entre las pipas de fierro si a poder transformar lo que es la manguera de gas en todos mis amigos que es lo primero que tenemos que hacer buscar aquí este tipo de de feeling sí y tenemos que tener en cuenta que mis amigos esto va a venir así de esta forma si va a venir así como pueden ver esto viene compuesto en en dos partes si en todos mis amigos tenemos que tener en cuenta que esto viene en dos partes y también tenemos que revisar mis amigos que también tiene que venir un anillo adentro si miren como pueden ver este pequeño anillo si este anillo no tiene mis amigos en este adaptador no lo compren porque está incompleto si prácticamente aquí mis amigos lo que va a ser el trabajo es el anillo también si como pueden ver miren aquí hay un pequeño empaque que está pegado al adaptador si entonces que es lo que vamos a hacer aquí mis amigos vamos a utilizar estas tres partes para poder nosotros trabajar como ustedes ya saben mis amigos vamos a suponer que este es la línea en la que usted se va a conectar para poder agarrar su línea nueva recuerde mis amigos que esta pipa es galvanizado este no es para gas si en otras vídeos yo les explico cuáles son las pipas exclusivamente para gas y para agua si solamente estoy utilizando esta pequeña pipa para poder enseñarles cómo conectar si como ya saben mis amigos vamos a ocupar cualquiera de las dos puntas de lo que es de la pipa siempre mis amigos con su respectivo sellador para que con el tiempo no tenga fugas de gas si entonces vamos a poner esto lo que es así si vamos a suponer que usted va a comenzar aquí su 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 línea claro que siempre bien ajustado con sellador y todo y que vamos a hacer vamos a separar lo que es esta parte una vez que nosotros separamos que es lo que vamos a hacer aquí con la manguera mis amigos miren como pueden ver la manguera aquí ya la cortamos y que lo que vamos a hacer tenemos que descubrir lo que es un poquito lo que es el el plástico así miren ya una vez cortándolo lo podemos descubrir hasta con la mano miren así sí ok mis amigos miren lo que tenemos que tener muy en cuenta al conectar este tipo de mangueras es de que al cortar la manguera mis amigos esto quede completamente liso sí que no queden puntas que no quede algo filoso porque porque esto prácticamente va a ir con el empaque así sí en todos mis amigos si usted deja algo filoso aquí o deja muy rasposo eso puede dañar lo que ese es nuestro empaque y con el tiempo le puede le puede ocasionar problemas sí en todos mis amigos como ya les acabo de mencionar miren nosotros ya cortamos en este caso aquí está un poquito un poquito nada más lo que es rasposo lo que podemos hacer mis amigos yo lo que yo hago es que yo con una grande de éstas yo le doy una lisa dita lo que es así mire si es algo mínimo lo que necesitaba ahora si nos quedó completamente liso si usted lo puede hacer con una cortadora de cobre lo puede lijar también con las mismas lijas que se elija el cobre todo depende mire usted cómo se acomoda en su trabajo así que lo que vamos a hacer una vez que tenemos esto ya bien liso vamos a poner lo que es este adaptador hembra así que es parte de esto mire esto se va a conectar aquí así pero tenemos que meter primero lo que es esto aquí así si miren aquí así no importa que se vaya para atrás esto no importa que es lo que sigue mis amigos sigue este anillo si mucha gente nos han este dejado comentarios cómo funciona exactamente el anillo cuál es la manera correcta de poner el anillo si miren el motivo de que el anillo viene abierto mis amigos es para que usted pueda conectar la manguera así si tiene que ponerlo mis amigos en el primer cuello de lo que es la manguera no lo pongan el segundo menos en el tercero tiene que ir en el primer cuello de la manguera así ahora qué es lo que vamos a hacer aquí mis amigos como pueden ver miren aquí está bastante abierto que con una pinza mis amigos vamos a cerrar lo que es el anillo miren así miren ahí es donde se va cerrando lo que es el anillo miren ok vamos a cerrar lo que es el anillo miren vamos a cerrar lo más que se puede agarramos la pinza de un lado vamos a agarrar del otro lado y también del otra punta para que miren ven como pueden ver ahí casi nos está cerrando nos falta algo bien mínimo algo bien pequeño para que podamos cerrar miren así ok esto se trata de que las dos puntas estén casi completamente juntas miren así así es como debería de quedar miren como pueden ver es algo bien bien mínimo que quedó este despegado pero eso no se preocupen hay solución por eso tenemos el famoso sellador si que lo que vamos a hacer aquí mis amigos yo sé que esto tiene empaque como les acabo de decir pero siempre 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 es bueno de ponerle sellador lo que es esta parte miren yo siempre le pongo aunque muchos dicen hey no es necesario porque ya tiene el empaque ya tiene todos los dos este tiene todo pero no está por demás asegurarlo un poco más mejor si también vamos a poner lo que es sellador lo que es en esta parte así miren así miren como pueden ver tenemos sellador de los dos lados y que vamos a hacer enseguida mis amigos vamos a poner esto aquí así y comenzamos a recorrer aquí nuestro adaptador hembra para poder juntarlo con el macho miren así sí y que es lo que vamos a hacer aquí mis amigos lógico que con un par de pinzas o un par de steel son con lo que usted pueda con lo que usted tenga a la mano usted va a ajustar esto así miren así ok así es como debería de estar bien apretado si una vez que tenemos nuestra conexión aquí mis amigos tenemos que mover la manguera que no se nos mueva si como pueden ver miran yo siempre utilizo dos este dos pinzas para poder este uno para sostener y otro para poder apretar lo que es el adaptador si mire entonces este una vez que nosotros conectamos lo que es el adaptador mis amigos miren no importa ahí lo puede usted poner bastante fuerza si miren esto está diseñado la manguera para que no se dañe si miren así ahí nos queda completamente bien así si así es como debería de quedar si como pueden ver mis amigos miren aquí le estamos poniendo fuerza y no se desconecta porque porque esa es la manera correcta de conectar la manguera si así es que mis amigos recuerde suscribirse en nuestro canal espero que este video sea de mucha utilidad para usted si usted tiene algún comentario tiene algún consejo puede dejarnos un este puede dejarnos un comentario abajo recuerde compartir este video con sus amigos familiares y aquí su amigo carvajal plomín saludándolos